Cara de doncella, pero más bestia que bella Calle se atropella, cuando llega siempre sella Va a dar shima al cinco estrellas, tipa sinvergüenza Yo ya estuve con estrella y ni una chilla como ella Digo, como chilla ella Digo, como chilla ella Digo, como chilla ella Esta es la música de mi tierra Como chilla ella Bosa o no mato belleza Digo, así pienso en ella Digo, como chilla ella Como chilla ella Digo, que esta es la música de mi tierra ¿Cuándo vas a hacer amor? Que junte mi amor Quiero una como la Faki Que le gusta fumar Quiero uno como dos Mejor que ser dos Como como tú, que la copa Yo soy tu romántica, tu bandolera Digo la cinta pa' comérmela entera Llego a mi casa Llego a mi casa Acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama Me susurras de que tenías ganas Por el horario, baby, no hagas drama Quiero que me lo hagas la mañana Acostadita, tapadita, mojadita Mesa sin dudita Tendraciones en mi cuerpo por esa loquita Enredada en la sabana, la bellaquita Si estamos en el baile, bailemos, nena No nos conocemos, no quiero saber tu nombre Yo quiero que es la pieza que vemos La piel y yo hartemos Lo tomo y bien sabemos Que el somierro rompemos Agarra el phone Te pego en tus vasos Que pintas a night Te invito en los vasos Que linda que estás Me va dando vasos Y llego a besar Todo ese cuerpazo Paso, paso, paso Paso, paso, paso Olvidas tu novio O el del naso, naso Ya quiero vivir Él no encontró naso Pero ya me rejatejé Se pone loca Si la toco Pa' cada loquita Es tu loco Dale cumple a vos En el antojo La venga es el ojo por ojo Te pones loca Si te toco Pa' cada loquita es tu loco Dale cumple a vos En el antojo La venga es el ojo por ojo Yo te tiro un guac Y tú me dices por dónde Ya me imagino lo que la ropa esconde Fésate disfrace Tú la moja Yo el conde En la cama Va a saber que yo soy tu hombre Deja al otro bobo Que no tiene un sope Ni siquiera sabe Darla tu cola a un sope Y si no se encuentra En el antojo en una noche Por decirle que dije yo que me la sope Un gusto pa' la historia La compañía Que lo noquea Oíte Que aguante en presión Y si el pueblo pide 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 Ella casi ni sale La traición no es amor Tú quieres duro Ella quiere go Ella quiere todo Tú pones todo Ponle trato, ponle trato Ponle trato, ponle trato Ponle trato, ponle trato Ponle trato, ponle trato Teque, teque, teque Que mamá me neje, me neje, te meneje Teque, 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 teque Esto se hizo pa' la reina Voy a decirme Utaquera Utaquera Me estoy cogiendo la escena Tú eres Tierra, Rambra, no es como batito Tú eres Tierra, Rambra, no es como batito Voy a decirme Utaquera Me subo a tu nave, te rolo, te pongo los temas que vos más quieras La verdadera, cuando hemos los fierro en la guantera Entro en un chanteo, bien fina, bien guacha, bien tu rabia En facha, me gusta tu hacha Con todo lo hago la chica, bien ancha Me calzo, tienes bien barro en la pancha No es la nave, es el piloto Voy a decirme Utaquera, en tu tutu, puse mi toto Saquemos un par de fotos, mientras colgo tu moto Con esta barbideco piloto Un hoyo no la juega, reina, pa' mí está soltera Soy alta, segunda, me la chupo a ser primera Y tu novio no acelera, reina, pa' mí está soltera Me estoy cogiendo la escena Tú eres Tierra, Rambra, no es como batito 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 Es el novio de Rizuera Utaquera, ponete la bucanera Fícame lo que tengo en la billetera A ese cogollo, córtalo con tijera Esa amiga oscita, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot Tot, 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 tot Me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot Tot, 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 tot Me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot ¡A mí no muevas, no muevas! Te, 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 te toco, te toco, te toco, te toco Que tu tienes tremendo popo sound, te pote la narca y pim pum pan, ella pide un nombre que le de blam blam, me le pego yo le doy blam blam, de rum por la bella canta. Que tu tienes tremendo popo sound, te pote la narca y pim pum pan, ella pide un nombre que le de blam blam, me le pego yo le doy blam blam, de rum por la bella canta. Pum 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 quiere pam pam pam, la agarre del pelo la batidita, quiere mas de eso que le hace mal, donde era expeso yo lo hice moca. Pum 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 quiere pam pam pam, la agarre del pelo la batidita, quiere mas de eso que le hace mal, donde era expeso yo lo hice moca. Que tú tienes tremendo popo sound Le posto la narca y pim pum pan Ella pita un nombre que le te blan, blan Me le pego y yo le doy blan, blan De rum por la bomba, ella cancan Tremendo popo sound Le posto la narca y pim pum pan Ella pita un nombre que le te blan, blan Me le pego y yo le doy blan, blan De rum por la bomba, ella cancan Ladies and gentlemen And now, from Puerto Rico The Godfather Hector El Bambino Let's get ready to rumble Dale calor, vamos dale calor Gavito dale calor, gavito a mí de calor Dale calor, vamos dale calor Gavito dale, 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 dale La, 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 la La, 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 la La, 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 la que te bailas no estoy poniendo pa que sube pero para que sube la perra no se acude pero rabiosos quieren que la perra sube no dute dale calor calor dame calor gatito dame calor gatito pide calor calor dame calor gatito dame calor gatito pide calor dale cuchi 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 necesitas un poco en mi ahora se esta lista para el ay papi que rico tu ahora se esta lista para el Caliente, 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 caliente. People make orbital. Caliente, 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 caliente. ¡Cantan! Para que bailen y que gocen al compás de mi acordeón. Para que bailen y que gocen al compás. 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 Para que bailen y que gocen al compás.